¡Suscríbete al canal! Que por favor no dejen, activen la campanita que estará apareciendo por la parte de la pantalla Y que igualmente esto lo pueden hacer totalmente gratis Y así están informados al 100% de todo lo que estará pasando en NCP Nuevas actualizaciones y todos los directos que yo estaré haciendo de NCP El día de hoy les traigo un nuevo servidor El cual este servidor ya se actualizó para la 1.6 El cual como podríamos ver es un servidor el cual está súper genial Igual la IP la van a tener por la parte de la pantalla Que la IP simplemente sería Skycraft Típico que se me mueven un poquito los dedos Skycraft.ddns Skycraft2.ddns.net Y acá como podríamos ver nosotros le damos a lo que sea Por ejemplo ahorita les voy a decir que este servidor El port lo dejamos por defecto Nosotros le damos a jugar y pues evidentemente este bug aún no se ha quitado De que cuesta mucho de que reconozca todavía los servidores Aún cuesta un poquito entre comillas Pero pues simplemente nosotros tendríamos que darle click para iniciar al servidor Podríamos ver de que el servidor nos va a empezar a cambiar Y dice que Crycraft es para la 1.5.6 Pero básicamente chicos es simplemente un servidor el cual tiene Hunger Games, Skyworks, Survival Dupe Es este servidor demasiado, demasiado, se lo digo así Demasiado parecido al servidor de Epic Crew Creo, creo que están implementando una nueva modalidad La cual yo creo que ya todos ustedes conocen Que es la de UHC Room En serio que esta modalidad yo espero que ya esté el servidor al 100% En unas semanas, en unos días Y pues así totalmente ya podremos jugar nosotros Yo me voy a por el momento, no me voy a instalar el Minecraft 1.5 El 1.0.6 Porque realmente aún no lo tengo Pero igualmente podríamos ver de que este servidor te deja iniciar sesión El cual en serio está súper genial A mí tal vez ahorita no me deja iniciar sesión por el simple motivo De que no estoy registrado Y de que no estoy en la versión oficial Por ejemplo, acá dice que para poner Tendríamos que poner que nuestra contraseña Por ejemplo, sea Carly2233 Por decirlo así De alguna manera repite la contraseña Igual este no es mi nombre oficial Siempre para cambiar Para grabar esos servidores Pues te dice de que Bueno, yo siempre me cambio Acá podríamos ver de que Skycroft Acá en serio que está Es un servidor el cual es No estoy seguro si es portugués Pero en serio el servidor está muy pero muy guay Acá, típico que este vato tenía mi skin Oh, típico que este men se amó con su skin Y pues acá simplemente tendríamos que venir Le damos a morder Por ejemplo A alguna que esté vacilla Ok, ahí está Entonces Hunger Games Acá podríamos ver de que Creo que estoy como espectador Creo que sí estoy como espectador Ok, sí estoy como espectador Porque realmente ya había iniciado la partida Pero en serio está súper pero súper guay Este servidor Por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós